1913, fue la primera línea de subte en toda América Latina y orgullosamente vamos a cumplir este año el centenario del subterráneo de Buenos Aires. Lamentablemente, los históricos vagones brujois de la línea A que corrían por debajo de la avenida Rivadavia fueron este año sacados de la línea y todavía tenemos una disputa judicial, un amparo para proteger las viejas estaciones de subte fundamentalmente de la línea A más cercana a Plaza de Mayo como es la estación Perú, las boleterías, los molinetes históricos y fundamentalmente estos vagones brujois se dice brujois porque fueron construidos en la ciudad de Brujas y nosotros tenemos presentado un proyecto de ley para proteger como patrimonio estas piezas históricas. El sentido de nuestro proyecto de ley no es simplemente meter estos vagones brujois históricos en un museo sino fundamentalmente que puedan estar en circulación aunque sea con un circuito esporádico los días sábados, los días domingos como ocurre en otras ciudades del mundo como ustedes saben en la ciudad de Budapest corren trenes y estaciones de subte o hay vagones y coches añejos, centenarios y también en muchas otras ciudades del mundo como es el caso de San Francisco o Estambul o Milán muchos tranvías u otro tipo de transportes centenarios se los dota de la seguridad y de la infraestructura moderna pero mantienen su aspecto histórico, turístico, cultural y educativo. En otro aspecto quisiera subrayar que nosotros criticamos de alguna manera al gobierno de la ciudad y a la actual gestión del gobierno de la ciudad fundamentalmente porque entendemos que el subte tiene que ser la columna vertebral del sistema de movilidad urbana en una ciudad como Buenos Aires en una metrópolis como Buenos Aires y fundamentalmente si bien el jefe de gobierno actual ya en su primera elección había prometido 10 kilómetros de subte por año incluso había dicho que todos aquellos que hasta ese momento no habían podido construir 10 kilómetros de subte por año eran unos inútiles bueno, resulta ser que en 5 años, 6 años de mandato del gobierno de Macri solamente han hecho menos de medio kilómetro es decir, exactamente 450 metros es decir, menos de medio kilómetro en 6 años incluso 4 estaciones que están terminadas y que habían sido inversión de la gestión anterior todavía no han sido inauguradas probablemente algunas de ellas sean oportunamente inauguradas antes de las elecciones de octubre pero de hecho, para que esas estaciones de subte se puedan incorporar es importante que pueda haber una gran cantidad nueva de coches y de formaciones porque al incorporarse nuevas estaciones a una determinada línea obviamente la afluencia de público la afluencia de pasajeros en el subte requiere que haya más cantidad de formaciones con más coches el otro tema importante que yo quiero subrayar es el de las tarifas para nosotros es fundamental cuando nosotros votamos la ley de traspaso del subte en diciembre del año pasado se dotó y se creó un fondo específico para que no hubiera que aumentar las tarifas y el transporte subterráneo siguiera siendo subsidiado la idea central es que no hubiera ningún impuestazo ni ningún tarifazo que afectara masivamente y fundamentalmente en una ciudad donde ha habido aumento de ABL donde el actual gobierno de la ciudad ha aumentado una serie de impuestos incluso se han deudado se ha duplicado la deuda de la ciudad en la última gestión nosotros entendemos que determinados servicios públicos tienen que seguir siendo subsidiados el servicio público por excelencia a cargo de la ciudad es el subte entonces por un lado tenemos que ha habido una desinversión por parte de ESBASE que es la empresa pública de subterráneos que ya estaba a cargo de la infraestructura del subte y eso no se vincula con el traspaso siempre históricamente aún en la época que se privatizó el servicio de transporte la infraestructura de la ciudad siempre estuvo a cargo de ESBASE y lo que ha ocurrido es que año tras año hemos votado presupuestos para ampliar la línea de subterráneos que no se han efectivizado incluso la ciudad se ha endeudado durante estos 3 o 4 años muchos de nosotros no votamos esos endeudamientos pero la ciudad se endeudó para ampliar la línea de subte y después eso no se efectivizó en la ampliación de línea de subte y esos recursos que se tomaron en los famosos bonos tango para ampliar la línea de subte después fueron destinados a través de AUSA a otras obras y ahora vuelven a ser invertidos pero en definitiva nunca se usaron para ampliar la línea de subte el motivo por el cual se habían endeudado esto es grave porque tenemos dos situaciones por un lado desinversión falta de infraestructura y no ampliación de la línea de subte y por el otro lado aumento de tarifas en el subte ustedes recordarán que ya hubo un primer aumento de tarifas del 197% que hizo Macri el año pasado en enero cuando dudaba si asumía o no el traspaso del subte nosotros nos presentamos con un amparo entendimos que ese aumento de tarifas era ilegal porque no se había cumplido con el requisito constitucional de las audiencias públicas después de muchos dimes y minetes ese amparo sigue en cámara y finalmente Macri no se hizo cargo del subte durante un año y cuando este año se hizo cargo del subte la primera medida que adoptó fue volver a decir que iba a ser otro aumento de la tarifa esta vez hubo varios amparos de vuelta y uno de los amparos tuvo éxito en poner una medida cautelar y ahora estamos todavía en una discusión en ese amparo sobre si habrá aumento o no con una medida cautelar que viene deteniendo el precio del subte pero que dependerá de cómo se resuelva la cuestión de fondo fundamentalmente cuando nosotros votamos el año pasado el traspaso del subte queríamos poner la lupa sobre la empresa Metrovías que con toda la discusión que hubo en el transcurso del traspaso quedó como de costado y olvidada pero es en realidad la empresa Metrovías la que nosotros entendemos que durante todos estos años de la década del 90 hasta ahora se ha venido beneficiando con tarifas que no tienen relación con el servicio y la calidad del servicio que se presta nosotros fundamentalmente hemos denunciado a la empresa Metrovías porque tenía una serie de negocios paralelos en el subte como era por ejemplo la publicidad en el subte como es por ejemplo todos los sistemas de tarjetas monederos los alquileres de los negocios adentro del subte todos estos negocios paralelos al servicio del subte en sí ingresan al grupo Rollo como recursos pero no son reinvertidos en lo que debería ser una adecuada prestación del servicio por eso cuando se votó la transferencia del subte nosotros pedimos que hubiera una auditoría una auditoría de la auditoría de la ciudad de Buenos Aires esa auditoría está en curso fundamentalmente tiene por objeto poner la lupa sobre los ingresos y los egresos de la empresa Metrovías y fundamentalmente tiene por objeto mirar si en las declaraciones que hace Metrovías y en su rendición de cuentas anual en sus presentaciones de balances anuales no está subestimando la cantidad de pasajeros y sobreestimando los gastos y los costos hay un gran movimiento de recursos entre distintas empresas asociadas del grupo Rocio a Metrovías y eso es lo que nosotros pretendemos tratar de transparentar antes de que haya ningún aumento de tarifas porque entendemos que seguramente transparentando la cantidad de pasajeros real vamos a tener un determinado resultado distinto y sobre todo analizando la estructura de costos de la empresa vamos a tener unos resultados diferentes en cuanto debe ser la tarifa pero por el otro lado lo que tenemos es que el aumento que hizo Macri el año pasado del 197% en la tarifa de subte ya determinó una pérdida importante de pasajeros que del subte se pasaron al colectivo esto implica una suerte de competencia desleal entre el colectivo y el subte porque obviamente el colectivo sigue con una tarifa subsidiada por el gobierno nacional y entonces ¿qué sucede? salvo en las horas pico donde la gente prefiere pagar un poco más y tomar el subte en las horas no pico la gente mudó al colectivo a pesar de que tenga que esperar en la cola a pesar de que viaje peor por una cuestión económica pero también esto es negativo no solo en términos del bolsillo de los pasajeros sino también es negativo en términos de impacto ambiental tránsito contaminación o sea todo un proyecto real para pensar una ciudad a futuro tiene que pensar en una movilidad sustentable el desarrollo sustentable se mide en una ciudad entre otras variables la más importante por el sistema de transporte una ciudad que sigue promoviendo un transporte ruidoso y contaminante evidentemente es negativo para la calidad de vida de todos nosotros y si no miremos lo que está sucediendo con el tránsito en el centro miremos lo que está sucediendo con el ruido en el centro o en el macro centro entonces desde nuestro punto de vista es importante este debate que estamos dando en el amparo que ahora tiene una cautelar para que no se aumente la tarifa del subte pero fundamentalmente hay que pensar en que hay que impulsar que los recursos que se votaron y el endeudamiento que se votó terminen financiando las obras de infraestructura que son necesarias que a veces no son de cosmética electoral inmediata porque obviamente es mucho más rápido decir hacemos un metrobús poner unas estaciones amarillas caras y rápidamente mostrar una pseudo obra que no es tal porque en realidad lo que se está haciendo con el metrobús no es otra cosa que carriles exclusivos para colectivos contaminantes y no hay una obra de infraestructura real es decir hay simplemente puesta en carriles exclusivos con algunas estaciones como paradas nosotros creemos fundamental por un lado debatir un proyecto de ley de metrobús en serio estamos presentando un proyecto de ley de metrobús que prohíbe que los metrobuses compitan con las líneas de subte nosotros entendemos que los metrobuses en todo caso tienen que ser transversales a las líneas de subte si ustedes se fijan estas de alguna manera las líneas de subte de la ciudad si lo ponemos con otro formato las líneas de subte del río hacia el otro lado son como una mano abierta en todo caso las líneas de metrobús como ocurre con el caso de la línea de metrobús de la Juan B. Justo deben tender a pasar de manera transversal entre las diferentes líneas de subte a interconectar transversalmente las líneas de subte de la ciudad en la medida en que todavía no se hagan otras líneas de subte transversales o sea es posible que se agilice la transversalidad entre las líneas de subte con metrobús lo que no es bueno es que el metrobús como en el caso de la línea C compita con la línea de subte subterránea porque en realidad lo lógico sería tratar de sacar colectivos de la superficie poniendo algunas formaciones más se pueden sacar colectivos de superficie por ejemplo en la 9 de julio nosotros tenemos que lograr sacar colectivos de superficie para evitar tránsito y evitar contaminación entonces dicho esto en términos de infraestructura lo que me interesa es reforzar el tema de la tarifa estamos hablando de un servicio público como tuvimos una década del 90 y parece que los precios de todo los fija el mercado parece que hubiéramos olvidado los conceptos de servicios públicos y de bienes públicos hay determinadas cosas sin las cuales una persona humana no puede vivir el agua el gas la electricidad una vivienda digna educación salud bueno un mínimo de transporte hacen a los derechos básicos de una persona entonces el transporte público el transporte público masivo es un servicio público hace a la calidad de vida y a los derechos humanos básicos de las personas por eso si bien no es posible en una ciudad de las dimensiones de Buenos Aires la total gratuidad del transporte público como si lo es en pequeñas ciudades yo formo parte de una red de alcaldes y municipios del mundo donde promovemos la gratuidad en el transporte y ya hay muchas experiencias en ciudades por ejemplo en Francia donde el municipio la pequeña comuna financia con los impuestos del conjunto un transporte público que es gratuito y circula por la ciudad nosotros no tenemos hoy la capacidad de financiar la gratuidad del transporte totalmente pero si podemos ampliar algunas franjas de gratuidad en el transporte entonces mi proyecto de ley apunta a hoy tenemos gratuidad en el subte para los niños menores de 3 años nosotros extendemos en nuestro proyecto de ley la gratuidad en el transporte para los niños menores de 6 años para garantizar que todos los niños puedan viajar gratis en el subte hoy tenemos gratuidad en el transporte público para los estudiantes primarios nosotros mantenemos la gratuidad para los estudiantes primarios pero decimos que se simplifiquen los mecanismos burocráticos para sacar la credencial hoy los chicos tengo un hijo de escuela primaria tienen que ir cada 3 meses a renovar su carnet además tienen que ir a una terminal en una punta de una estación de subte de una línea de subte que a veces no es ni la propia entonces estamos diciendo gratuidad en el transporte público para los chicos primarios pero con una credencial anual que la acreditan cuando inician las clases dicen soy estudiante primario de tal escuela y durante todo el año no tienen que ir a renovarla además estamos tratando de que haya más oficinas y más puntos en distintas líneas para que se puedan hacer los trámites de gratuidad y las personas no dependan de ir a hacer el trámite a la otra punta de la otra línea también estamos diciendo gratuidad para los estudiantes secundarios hoy los estudiantes secundarios pagan 22 pesos nosotros estamos planteando que los secundarios de escuela pública sean también gratuitos eso es muy importante es una bandera emparentada con el concepto del boleto estudiantil ya una pelea desde antes de la dictadura y no nos parece difícil porque estamos planteando que estas son acciones afirmativas si nosotros queremos que todos los chicos estudien si nosotros queremos garantizar que todos los chicos vayan a la escuela si los queremos incentivar a los chicos me parece que es un reconocimiento de que son estudiantes primarios o secundarios también estamos planteando que hoy hay gratuidad para las personas con discapacidad mantenemos la gratuidad de las personas con discapacidad pero también simplificamos los trámites es engorroso absolutamente para las personas con discapacidad el poder hacer el trámite para la gratuidad en el subte adultos mayores hoy los adultos mayores tienen gratuidad si son jubilados pero también tienen trámites súper engorrosos lo que nosotros decimos es todas las personas mayores de 65 años gratuidad en el transporte sin ningún otro trámite con el solo hecho de mostrar su documento tiene más de 65 años gratuidad en el transporte y si es jubilado de menor edad que 65 bueno lo mostrará o lo acreditará con su carnet de jubilado docentes hoy tienen un descuento nosotros planteamos que los docentes tengan también gratuidad en el transporte combatientes de Malvinas excombatientes de Malvinas hoy no tienen ningún beneficio nosotros planteamos en un reconocimiento mínimo básico elemental que tengan gratuidad en el transporte no es de gran impacto son relativamente pocas personas y nos parece un gesto de dignidad básico estudiantes terciarios hoy los terciarios pagan en el subte el 50% de la tarifa de colectivo mantenemos este criterio pero también simplificamos los trámites para que no tengan que ir cada 3 meses a renovar su credencial sino que si es un terciario que se inscribe en su curso electivo a principio de año se le mantiene durante todo el año estudiantes universitarios hoy no tienen ningún beneficio nosotros planteamos también como una acción afirmativa que los estudiantes universitarios de universidades públicas tengan un descuento del 50% igual que lo tienen los terciarios no universitarios y también planteamos que las personas que tienen planes sociales sea que tengan planes sociales como ustedes saben bien hay planes sociales de ciudad planes sociales nacionales también puedan tener un descuento del 50% para viajar en subte una cosa muy importante para los adultos mayores que me olvidé y que siempre me lo recargan las organizaciones es que super discriminatoriamente los adultos mayores tienen gratuidad pero no les permiten viajar en hora pico lo cual es realmente discriminatorio porque está pensándose en adultos mayores que solamente viajan para ver a los nietitos o algo por el estilo y adultos mayores hoy y jubilados hay muchísimos jubilados que trabajan porque con su jubilación no les alcanza o que tienen tareas o que van a cuidar a sus nietos o que tienen que viajar en el horario en que tienen que viajar o van a cubrir a la hija o al hijo que hacen una tarea entonces esta cuestión de que solo los dejan viajar en el horario no pico verdaderamente no solamente es discriminatorio y por último un principio que me parece fundamental en nuestro proyecto que es el que más viaja menos paga estamos proponiendo que hoy no existe ningún sistema de que quien más viaja menos paga nosotros creemos que es muy fácil con la tarjeta sube hoy que está todo magnetizado verificar y que la persona que tenga que compre 40 viajes pueda pagar un 25% o menos o sea que haya un descuento por comprar mayor cantidad de viajes o de pasajes en el subte estas cosas nos parecen bastante sencillas se pueden adoptar estos criterios u otros el concepto central es el siguiente el subte es un servicio público el subte debe ser la columna vertebral del sistema de movilidad urbana si queremos un transporte sustentable si queremos que no haya transporte si queremos reducir el transporte de superficie si queremos reducir la contaminación auditiva en la ciudad tenemos que promover el subte entonces promover el subte no se hace aumentando la tarifa se hace con franjas que queramos priorizar realmente con tarifas reducidas o con algún sistema de mayor gratuidad para promover el uso del subte esto quiere decir que por un lado vamos a tener que seguir adelante con el amparo que está planteado para desandar el camino del supuesto aumento que Macri quiere y lo tenemos bloqueado con una cautelar pero queremos cuanto antes tener la auditoría de la auditoría de la ciudad sobre las tarifas y sobre los costos de la empresa Metrovías que es sobre quien en realidad hay que poner la lupa y controlar que esta empresa privada no siga haciendo un gran negocio a costa de los impuestos que pagamos entre todos porque con nuestros impuestos se tiene que pagar la infraestructura del subte pero lo que no puede ocurrir es que en lugar de estar subsidiando a los pasajeros quien esté beneficiado sea la empresa privada que se lleva pingües ganancias sin que esto se brinde una mejor calidad y un mejor servicio entonces para redondear creo que es muy importante que tengamos conciencia como ciudadanos como usuarios de que cuando hablamos del subte estamos hablando de un servicio público que el servicio público no puede ser mirado como cualquier mercancía que su precio lo fija el mercado que tiene que haber un estado presente que garantice en una ciudad de estas dimensiones y en una metrópolis de estas dimensiones donde no solamente es la ciudad que se mueve sino la ciudad y todo el conurbano el gran Buenos Aires que usan del subte tenemos que garantizar que haya mejor accesibilidad para todos y para todas y que todas las personas puedan viajar mejor eso requiere extender la red de subtes eso requiere la compra de más coches estamos en un proceso de compra de varios coches y se han votado financiamientos para comprar coches para la línea H para la línea C pero también hay que mirar con lupa qué coches se compran cuáles son los costos de esos coches si no estamos comprando coches viejos en algunas líneas que se están comprando un precio demasiado alto y que no corresponde de todo eso nos estamos encargando algunos diputados poniendo la lupa sobre las licitaciones las compras los precios y fundamentalmente creo que la discusión de las tarifas tiene que ser pública hubo una audiencia pública que fue objetada por muchas asociaciones de usuarios y de consumidores porque se hizo el primero de marzo superpuesto con el inicio de las sesiones en la legislatura y el inicio de las sesiones a nivel nacional pero también es cierto que hay muchos usuarios del subte que no participan en las audiencias públicas en general van solamente asociaciones de usuarios o la gente no se entera de que están las audiencias públicas y fundamentalmente lo que ocurre últimamente con el gobierno de la ciudad es que aunque se abren las audiencias públicas toman las audiencias públicas como un mero trámite aunque todo el mundo haya hablado en contra del tarifazo igual lo aumentan y dicen bueno se cumplió con el trámite de audiencia pública entonces bueno esto es un poco la idea de contarles y compartir con ustedes más información más oportunidades de participar y bueno estamos en la legislatura yo integro la comisión de obras públicas y también la comisión de tránsito y transporte así que nos quedan unos 20 minutos para charlar si tienen preguntas sobre subte tarifas obras públicas les abro la oportunidad de compartir un rato de preguntas si alguien tiene algún comentario o dudas o lo que les parezca no sé si tenemos dos micrófonos o paso este y me dan otro no sé si hay dos micrófonos